La encontraré o no. Va a ser más fácil, va a ser más difícil. No se va a poder encontrarla. Ese abrazo con Clara Nahí nunca pudo fundirse. Nunca pudo sentir en su cuerpo el calor de transformar la búsqueda en piel y lágrimas de felicidad. Chicha Mariani dedicó su vida al objetivo de encontrar a Clara, su nieta, y poder cuidarla y mimarla como lo hacía cada miércoles y sábado de 1976, cuando su nuera se la dejaba a su cuidado. Momentos e imágenes que la acompañarían toda su vida. Después de aquel operativo del 24 de noviembre del año mencionado, cuando el ejército sitió la casa donde operaban montoneros en La Plata y asesinó a siete personas según el parte de época de la dictadura. Entre ellas Diana Terucci, mamá de Clara a Nahí, y secuestró a su nieta, aunque también fue dada por muerta por algunas versiones que ella nunca quiso ni acreditó. En esta casa está toda la historia de mi familia, de mi hijo, de mi nuera, que era como si fuera una hija también. Todo eso me significa la casa. Durante décadas se abocó a recuperar junto al resto de las abuelas a los nietos desaparecidos, en su mayoría apropiados y solo unos pocos dados en adopción. Un camino que le permitió recuperar su identidad a 128 hombres y mujeres. Una historia donde fue recolectando muñecas hasta que sintió que Clara ya no tenía edad para jugar con ellas, pero le siguieron otros regalos y cartas para regalárselas a ella cuando se reencontraran. Llegó a sus 95 años y ese momento nunca sucedió. Su vida es suya, la quiero, quiero que sienta que soy su abuela, que todos la queríamos muchísimo y ahí para mi ansiedad. Pero en la historia queda su compromiso y coraje que conmoverán por siempre, como aquella declaración frente a frente a Miguel Echocolats, uno de los genocidas que encabezó aquel operativo. Un poco de justicia al fin verdadera y que espero que se repita. Chicha cumplió 95 años poco antes, Clara Nahí cumplió 42. Una historia inconclusa que necesita más que nunca recuperar memoria e identidad, para que nuevas lágrimas de ojos que hoy desconocen que tienen motivos de llanto, puedan llorar a esta luchadora y devolverle en silencio y vacío los miles de abrazos que recibió sin siquiera enterarse. Y espero que cuando yo no esté, la gente que queda se ocupe de mantenerla viva siempre. Por el recuerdo de ellos y por que debe persistir la memoria para que no vuelva a ocurrir.